a la comunidad. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Equital 10-10. Un espacio donde nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, aunque sea feriado en algunos países de Latinoamérica, como vivía feriado en Chile, estaremos de lunes a viernes a las 10 con 10, hora oficial de Miami, junto a mi queridísimo amigo Juan Carlos Ramírez y un pool de expertos aquí que nos van a estar acompañando, hablando sobre cómo invertir en propiedades en el Caribe y lograr que se paguen solas. Vamos a apoyarnos y cuéntanos, ¿cuál es el tema que hemos preparado en el día de hoy? Bueno, mi estimado Ignacio, revisando un poquito aquí que el audio y toda la parte técnica esté muy bien, contento porque estamos empezando una semana demasiado importante para nosotros. Es semana de lanzamiento. Mañana será nuestro lanzamiento y hoy es un día aún más importante. A todas las personas que han tenido la oportunidad de ver nuestro workshop de la semana pasada, les hemos presentado una opción única para que pudieran participar de nuestro pre lanzamiento del día de hoy. Y aunque los videos de las clases estuvieron disponibles hasta anoche, todavía tienes tiempo para pre inscribirte. Lo más importante que tienes tú para hacer el día de hoy es pre inscribirte, no tiene ningún costo. Es 100% online y puedes hacerlo inmediatamente. Perdón, ¿te parece si es que presentamos el tema del día de hoy y luego pues damos instrucciones de cómo puede aprovecharse de este lanzamiento oficial que tenemos mañana y el tema de la pre inscripción y damos instrucciones respecto de eso? El día de hoy vamos a hablar de por qué debes invertir en Tulum lo antes posible. Y esta es una combinación realmente importante. Uno, en qué lugar y dos, en qué momentum. Ambas cosas son demasiado importantes porque hay personas que nos dicen, oye, quiero invertir en una zona. Sí, pero como todo en la vida, las zonas tienen su momento, la ubicación pueda que lo que hace 40 años fue espectacular, 30 años, hoy no lo sea. Fíjate, por ejemplo, yo tuve el gusto de vivir en México por trabajo y una de las zonas que eran absolutamente primaverales era la zona de Tulum, perdón, la zona de Acapulco. La zona de Acapulco en esa época era lo más in de México en ese momento. Mis jefes, recuerdo, yo que he trabajado por una firma consultoría, tenía su casa en Acapulco y lo máximo que podía pasar era que a nosotros como premio nos dieran como empleados, oye, poder pasar un fin de semana en la casa. En Acapulco. Como Luis Miguel, ¿no? La casa en Acapulco de Luis Miguel. La casa en Acapulco de Luis Miguel era absolutamente espectacular, estaba de moda, los grandes artistas, absolutamente todo. Y realmente, digamos, ese era el momentum de esa zona. Luego vino el auge de la Riviera Maya, que gradualmente fue tomando toda la fuerza, primero con Cancún, luego con Playa del Carmen y ahora con Tulum. Hoy vamos a descubrir qué es lo que tiene Tulum, que lo hace en este momento tan atractivo, qué es lo que hace que esté en un momentum de inversión tan interesante, porque cuando nosotros hablamos aquí, Ignacio, de propiedades que se pagan solas en el Caribe, hay que aclararlo, no son ni todas las propiedades, ni en todos los lugares, ni realmente se pagan automáticamente solas. Somos nosotros, con nuestras decisiones, con nuestras estrategias, quienes direccionamos esa inversión de manera financieramente responsable para lograr el objetivo de que se paguen solas. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Súper interesante, mi estimado. Ratificados que hay algunos en feriado. En Colombia, semana de receso escolar, que es una semana de descanso que hay a la mitad del semestre, de tal manera que también todos los chicos están en vacaciones, razón por la cual algunas familias también aprovechan y se van de vacaciones un ratito, aprovechar climas más caldes. Así es, Juan Carlos, porque cuando hablamos de Tulum, tal como tú bien lo dijiste, hay muchas zonas dentro de Tulum. Está la zona hotelera de la orilla de playa, está la zona de la aldea Zamal, la zona 15, del otro lado de la carretera. Mira, hay distintos lugares o zonas muy bien dichas dentro de una misma ciudad. Entonces, no es que la ciudad por completa, tienes que tener cuidado de en qué sectores tienes que ir invirtiendo y un poquito de eso se trata el análisis que haremos el día de hoy. Analizaremos, por supuesto, de forma general, el país, el Caribe, particularmente a Ribera Maya y luego, pues, por qué Tulum como ciudad y dentro de Tulum, por qué una zona respectiva. Tal como le decía Juan Carlos, hoy a las 19 horas de Miami tendremos nuestra clase número uno. Perdón, me confundí. Nuestro pre-lanzamiento, nuestro pre-lanzamiento que implica la posibilidad de que tú con 24 horas de antelación conozcas absolutamente todos los detalles, condiciones, bonos, descuentos, formas de pago especiales que hemos conseguido y que los demás solo podrán ver hasta el día de mañana cuando es el lanzamiento oficial con invitados espectaculares, invitados especiales, como el director de la desarrolladora y socio principal, como el director de la compañía de Rental, la gente del equipo comercial de ellos y estaremos, por supuesto, nosotros también acompañándolos. Hoy es una oportunidad única de que tú, antes que los demás, veas esa información. Así es, como decía Juan Carlos, el lanzamiento oficialmente es mañana, sin embargo, hemos abierto la posibilidad de que aquellas personas que se pre-inscriban, vamos a colocar aquí abajito en el enlace de pre-inscripción. Lo voy a poner para el final mejor para que nos concentremos en el tema del día de hoy. Al final pongo el enlace para que se puedan pre-inscribir y de esa forma pueden participar y recibir toda la información de la oferta que hemos construido para este próximo lanzamiento de forma anticipada, es decir, 24 horas antes que el resto. No es tan solo eso, puedas tomar acción antes que el resto. Me gustaría destacar de que hemos preparado una propuesta, ¿cómo decirlo, Juan Carlos? Una propuesta... Irresistible. Única. Única. Yo creo que es la... De verdad, las personas que ya hacen parte de nuestra comunidad y que han tenido la oportunidad de participar en otros lanzamientos, les tenemos que decir que nunca antes en la historia de Brokers Digitales Caribe habíamos ofrecido los bonos, condiciones y beneficios que vamos a ofrecer en este lanzamiento. De tal manera que tienes que estar allí bien pegadito. Y si es la primera vez que entras, pues tenemos que decirte, entraste en un excelente momento. Entraste en la mejor negociación que hemos podido tener de un proyecto en las mejores condiciones posibles para nuestros inversionistas. Luego aprovecha, aprovecha, saca tu momento también y aprovecha esas mejores condiciones que hemos logrado. Genial. Entonces, con eso dicho, si es que estás atento a la temática del día de hoy, es por qué debes invertir en Tulum lo antes posible. Y para entrar en materia, Juan Carlos, ¿te parece si es que definimos esta frase que a ti te gusta decir tanto y a mí me parece muy coherente comenzar por ella? Es lo que le gusta al turista, nos encanta a los inversionistas. ¿Nos podrías explicar qué significa exactamente esa frase? ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Y cómo se aplica eso a por qué invertir en Tulum? Claro, fíjate que definitivamente nosotros hablamos aquí y si vienes llegando, ubiquemos también un poquito a las personas que vienen llegando a nuestra comunidad. Te decimos muy rápidamente que nos reunimos aquí todas las mañanas. Esto es una, es un excelente hábito. Ya llevamos más de 400 lives. Eso significa que estamos contigo en vivo y en directo todos los días, a las 10 con 10 de la mañana, hora internacional de Miami, para compartir ideas, tips, secretos. Y estamos aquí, en este caso, compartiendo contigo. Está el señor Ignacio Corrales, a quien conoces allí, estás viendo. Él se encuentra en Brasil, al sur de Brasil. Y este servidor de ustedes, Juan Carlos Ramírez, yo estoy en Bogotá, Colombia, en este momento. Y nosotros somos parte del equipo de Brokers Digitales. Ignacio es nuestro director de marketing en Brokers Digitales Casa Matriz Corporativo y es nuestro director de marketing en Brokers Digitales Caribe. Y yo tengo el gusto de ser el director comercial. Ambos somos socios de esta organización. Y estamos aquí para compartir contigo y mostrarte cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Y esa promesa, que es muy audiciosa, requiere que uno identifique muy bien en dónde invertir. El famoso location, location, location del mundo inmobiliario es absolutamente real. En realidad, porque no compramos propiedades todos los días. Y porque si nos equivocamos, no es fácil corregir. Cuando no se equivoca, equivoca aquí. No es sencillo. Como lo dices tú muy bien, mi estimado Ignacio, no es comprar un par de zapatos. No es una otra menor. Y por lo tanto, debe planificarse. Para muchas personas, es la primera compra, muchos de nuestros inversionistas, es la primera inversión inmobiliaria que realiza. Y los acompañamos en el paso a paso de todo el proceso. Para otros, ya tienen más experiencia en la inversión inmobiliaria, puede ser su primera inversión en el Caribe. Y por eso se vuelve tan importante. Nosotros, y esto es muy importante, si viste nuestras clases de la semana pasada, viste esta analogía en la clase número dos, en donde te hablamos y te decimos que para nosotros las propiedades son como vehículos de inversión inmobiliaria. Como si tú invirtieras en un automóvil, para colocarlo en una plataforma tipo Uber. ¿Correcto? Si tú compras un auto, es diferente si lo compras para ti, a si lo compras para producir. Nosotros vemos exactamente igual las propiedades turísticas. Es diferente si lo compramos para nosotros. Si te me preguntas dónde me quiero ir a vivir, dónde quiero disfrutar mi retiro relajado. Eso es una decisión. Pero aquí estamos hablando de propiedades turísticas como vehículo de inversión inmobiliaria. O sea, que las vemos desde cómo producen, ok, cómo son los costos, cuál es la más rentable, cuál es la más eficiente, cómo resuelvo el problema de quién me lo va a rentar, quién me lo va a administrar. Y buscamos al máximo el retorno sobre la inversión. Es independiente que, ah, ¿me puedo quedar en ella algunos días? Ah, qué chévere, sí, sí, la puedo utilizar. Pero ese es el paso dos. Invertir y disfrutar. No es lo mismo disfrutar e invertir. El orden de los factores aquí sí afecta el resultado. Y hay muchas personas, y esto es muy delicado, la semana pasada alguien me escribía desde República Dominicana sobre estos temas. Y es muy delicado porque la gente dice, no, 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 yo quiero es para mí, pero cuando ya lo compré por gusto, no, ahora sí quiero que me rente un poco. Es posible, pero ten presente que ya lo compraste con una óptica. Cuando nosotros compramos con la óptica de la rentabilidad, la frase que tenemos ahí escrita es nuestra máxima. Lo que le gusta a los turistas, y debemos de subrayar la Ignacio, no a nosotros. No, no, al turista. Lo que le gusta a los turistas, no a nosotros, nos encantan los inversionistas. No, no es lo que me guste a mí. Hay gente que me dice, no, Juan Carlos, es un departamento más grande. Sí, turista igual el huésped, ¿no? Lo que le gusta al huésped, que al final es el vínculo que hay que tratar de entender, que lo que le gusta al turista, entiendo turista, igual es el huésped que se aloja en tu propiedad. Lo que le gusta al huésped es lo que me tiene que gustar a mí, porque de alguna manera, yo primero invertir, y luego, y luego es que, y luego es una, es un disfrute. No al revés. Disculpa, te interrumpí ahí, pero es que quería. No, excelente. Quería hacer, hacer ver ese vínculo. Claro. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está, ahí está. Y resulta que nosotros sí podemos rastrear, y sí podemos saber qué le gusta a los turistas, porque hay muy buenas estadísticas. A mí, en lo personal, me gustan las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, Capítulo Caribe. Son muy interesantes. Y adicionalmente a eso, en diferentes zonas del Caribe, hay revistas especializadas, publicaciones especializadas alrededor del mundo del turismo, que nos dan muchas estadísticas. Una, personalmente, que para nosotros es determinante, Ignacio, son las estadísticas de la IATA, que es la organización internacional que maneja los aeropuertos en el mundo, y nos da las estadísticas de dónde se están moviendo los turistas. ¿Qué les gusta más? Entonces, nosotros no vamos a ir, y aquí voy a ser un poquito fuerte, a buscar negocios en playa perdida, en playa escondida. La playa que solo me gusta a mí, pero que eso va a ser maravilloso en los próximos 20 años. Ese tipo de inversión, tú lo puedes hacer. Yo conozco gente que lo ha hecho. A unos les ha ido bien, a otros les ha ido mal. Específicamente un par de amigas de mi mamá, compañeras de trabajo, ya retiradas, pensionadas. Me querían invertir a una playa que se llama Acapulganá, que es muy buena en el Urabá colombiano. Me encanta los atardeceres, nosotros nos sentamos, todas las cosas. Mira, para hacerle la historia corta, nunca despegó la bendita zona donde ellas compraron, no me estoy refiriendo a la ciudad completa, me estoy refiriendo a la zona donde ellas compraron, y finalmente abandonaron, porque ellas compraron, fue un terreno. Abandonaron el terreno, ni siquiera tuvieron valor de rescate. ¿Por qué? Compraron muy lejos, con la esperanza de que algún día eso se desarrollara. Han pasado más de 20 años y nunca se desarrollaron. Entonces, eso es lo que yo llamo playa perdida, playa escondida. Si es para nosotros, si es para nuestro retiro, eso es válido. Nosotros, la verdad, Ignacio, somos medio interesados, medio facilistas. Pues sí. Nosotros somos más facilistas, yo no soy tan complejo. Mi hermano está invirtiendo en Cabalcante, que quedaba unas tres horas de Brasilia ahí en Brasil, y compró un terreno muy grande para hacer una inversión a futuro. Yo le dije, si la sacas del estadio, te va a ir espectacular. Si no te llega la gente, esto va a estar complicado, porque hoy por hoy no es un punto de desarrollo turístico tan alto. Nosotros, la verdad, aquí somos muy interesados. ¿Dónde está la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde está la gente? Entonces, muchachos, ¿cuál es el aeropuerto internacional del Caribe con mayor movimiento? Ok. Cartagena de Indias, 1.5 millones de personas cada año se mueven por ese aeropuerto. El aeropuerto de Punta Cana, entre 6 y 7 millones de turistas se mueven a Punta Cana como aeropuerto internacional. ¿Cuántos se mueven a la Riviera Maya? 24 millones, entre 22 y 24 millones de turistas. Cada año llegan desde más de 168 destinos, con más de 600 vuelos diarios al aeropuerto internacional de Cancún. Entonces, dice uno, ah, bueno, por lo menos gente sí hay. ¿Le gusta a la gente? Sí, porque está viajando. Primer aeropuerto en recuperarse después de la pandemia. Las cifras de proyectos son más altas y fuera de eso, uno empieza también a verle el futuro, porque hoy vamos a hablar de Tulum y resulta que Tulum tiene listo su aeropuerto para más de 4 millones de turistas internacionales, porque va a ser un aeropuerto internacional, que va a estar en vigencia en dos años y medio, tres años. Y tú dices, ay, pero dos años y medio, tres años, está lejos todavía. ¿Yo para qué invierto en eso? Bueno, pues resulta que, casualmente, es el periodo recibiendo tu propiedad en el proyecto que vamos a lanzar. Son cerca de tres años. ¿Y cuándo hay que invertir en todo esto, mi estimado Ignacio? Antes. Esa es la pregunta del millón. Antes de que pasen esas cosas. Juan Carlos, tengo una pregunta aquí, ya que hablaste de aeropuertos, dijiste, el aeropuerto de Cancún tiene 24 y este año ya yo vi un reportaje que dijo que había llegado a los 25, confirmó que había llegado ya a los 25 millones de visitantes, lo que lo deja no tan solo en el número uno aeropuerto internacional del Caribe, sino que además dentro de los más importantes del mundo. Y si hablamos de turismo, te podría decir que el más importante. Y lo interesante de eso es que es un comportamiento creciente. Es decir, antes había alta demanda de turistas, pero vemos que está aumentando, inclusive recién saliendo de pandemia, supera los números prepandémicos, o sea, se recupera de la pandemia y crece por sobre los números prepandémicos. Ahora bien, dado que Cancún, entonces, el aeropuerto de Cancún es tan maravilloso, tiene tantos crecimientos, todo bien que se proyecte un aeropuerto en Tulum, pero ¿qué tiene Tulum para los turistas? O sea, dijiste lo que nos interesa a los turistas o a los huéspedes, nos interesa. Pero ¿por qué no Cancún, entonces? ¿Por qué Tulum y no Cancún? Buenísimo. Buenísimo, así que hay que ser cuidadosos. No, excelente. Pero hay que ser cuidadosos, ¿no? En ningún momento estamos diciendo que Cancún no es un sitio para invertir, y esto es bien importante. Entre otras cosas, ayer de pura casualidad estuve mirando proyectos en Cancún, muy particularmente. Igual que en Playa del Carmen, igual que también en Tulum. ¿Qué es lo que sucede? Que en la Riviera Maya se da esa condición de una manera súper natural. Es como si tú colocaras zona consolidada versus zona emergente. Lo aprendimos la semana pasada de las clases, si estuviste ahí lo vas a recordar. ¿Eso qué significa? Zonas en las que van a pasar más cosas o ya pasaron. ¿Qué pasa en Cancún? Que ya pasaron bastantes cosas. Que ya hay demasiada zona hotelera consolidada, con hoteles cinco estrellas, ya están construidos, el valor de la tierra por metro cuadrado se subió, se disparó. Ya no es tan fácil encontrar proyectos, a excepción de que tú te vayas un poco más lejos. No hay otra opción. En Playa del Carmen están en un punto intermedio, están en un interesante punto, porque le siguen llegando más turistas. Ahora, eso no significa que a Cancún no lleguen más turistas que a las otras dos ciudades. Claro, a Cancún llegan más turistas que Playa del Carmen y que Tulum. Eso es importante recalcarlo, con certeza. El tema es, Playa del Carmen está como en un punto medio, entre zona consolidada y zona emergente. Todavía quedan zonas de la ciudad interesantes, pero ya tiene, por ejemplo, un turismo bastante consolidado y un desarrollo inmobiliario bastante consolidado en algunas zonas. Y luego aparece Tulum, que inicialmente era un sitio arqueológico, naturista, que solamente se habían tomado un grupo de italianos que se llaman Los Amigos de Tulum, y se fueron a esas zonas, que sólo lo tenían en primera línea de playa los clubes de playa y los hoteles boutique. Y la gente que se quedaba allá era medio crazy, la verdad, que ya escuchaba yo un concepto. Y es todos los, es un lugar en donde hay, los hippies se vuelven millonarios y los millonarios se vuelven hippies. Qué buena frase, porque es verdad, es como el nuevo pueblo esencial, y uno se viste con una ropa mucho más, menos empaquetada, más relajada, más en conexión con la naturaleza. Es algo que es muy típico de Tulum, es muy clásico, tiene una autenticidad Tulum desde ese punto de vista, para el turista lleva muchísimo la atención. Pero sigo sin entender por qué Tulum es algo especial para los turistas. Claro, entonces imagínate unas playas de arena blanca, con un mar turquesa, denominadas varias veces dentro de las playas más hermosas del mundo, esta playa Pescadores, ahí está muy cerca a Xtojá, ahí están las playas principales que están cerca, los movimientos históricos, que son muy buenas, las playas centrales del mismo Tulum. ¿No es casualidad que los mayas hayan hecho el fuerte ahí? No, 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 yo te lo digo con toda honestidad. Hubo un sitio donde pude tomar una foto, yo soy fanático de la fotografía, y hubo un sitio en playa Mujeres, que también hay un alto en donde tengo una foto similar conmigo, pero el mejor sitio donde yo he tomado fotos en el Caribe, es desde el monumento histórico que hay en Tulum, hacia atrás, cuando ese sol está espectacular, y tú ves un mar de siete colores, es absolutamente inigualable. Entonces, era este sitio más turístico, reservado solo para algunos locos que se quedaban en algunos hoteles, y de pronto, lo que hacen los primer hoteles boutique de 300 dólares la noche. De 300 dólares la noche, que no tienen aire acondicionado, que no tienen televisión en los cuartos, que tienen condiciones, ¿cómo decirlo? Condiciones muy básicas de servicio, de servicios básicos. O sea, la luz, el agua, los baños, para que me entiendan. Los baños, las aguas servidas, hay que sacarlas con camiones cisternas. Hay que abastecer ese sector de la playa, del sector hotelero, hay que abastecerlo con camiones cisternas, tanto de agua como de aguas servidas. Entonces, es delicado. Sí, y mira que en Tulum pasa algo muy particular. Entonces, hay un primer grupo, digamos, de colonizadores de la zona, que dicen, no, espérate, pero el cliente también va a querer venir a quedarse y a disfrutar de una combinación única de jungla y playa. Y por eso crean el estilo, ellos le dicen, el jungle style, el estilo jungla, el concepto Tulumi Nati. Eso que tú decías es muy importante. La gente se sube en una bicicleta, se pone una camisa de lino larga, las señoras, hay cualquier cantidad boutique en donde se compran ropa maravillosa, liviana, pero a la gente le encanta ir en bicicleta, comprar el pan, disfrutar de una vida como de pueblo, de tranquilidad, no de ciudad grande, y lograron hacer algo. Entre otras cosas es mérito de ese primer grupo de amigos de Tulum, que eran de origen italiano, y es atraer a turistas de alto perfil, de high ticket. Ahí es donde está uno de los trucos de Tulum. Porque en Tulum, que tú y yo que hemos estado ahí, no hay almuerzo para dos personas de menos de 80 a 100 dólares. No hay discoteca de 200 dólares la noche. No hay lugar de primera línea de playa de menos de 300 dólares la noche. No hay entrada a un club de playa que valga menos de 50 dólares por persona. Y la gente dice, ay no, eso está muy caro. No, ahí es donde está lo interesante. Mira esta combinación tan interesante para nosotros como inversionistas. Consumos caros, turistas de alto perfil, dispuestos a pagar high tickets, tiquetes altos, y el valor de la tierra todavía no tan alto. Oh, qué interesante combinación para encontrar la oportunidad. Porque si yo voy a un sitio y digo, ah no, estoy en la isla de Manhattan. Oye, los precios están altos. Sí, pero la tierra está volando. La oportunidad no es la misma. La zona ya está consolidada. Aquí tú tienes un turista de perfil alto que además lo han hecho muy bien, muy bien. Entonces es una zona instagrameable, como dicen los chicos. Y ahí aparecen todos los artistas. Robert De Niro acaba de montar su hotel boutique. El señor Luis Vuitton invirtió una millonada, más de 200 millones de dólares en sus propios hoteles. Y digamos, han hecho que sea un sitio ecochic, que sea un sitio atractivo. Pero a mí me encanta y me encanta ver las facturaciones. Y a varias de las personas que han visitado de nuestros inversionistas dicen, Juan Carlos, Tulum es un día. Alguien lo decía en uno de los testimoniales de la semana pasada. Es una cosa en el día y es otra cosa en la noche. Se transforma. Y ahí hay fiestas electrónicas, discotecas. Para todo grupo, a mí me encanta que Tulum está muy bien pensado para todos los grupos de edades. Genial. Y es muy interesante. Te encuentras a los viejos que quieren salir a caminar, que quieren ir en bicicleta, pero también a los jóvenes que quieren ir. A mi hija de 17 años, me encanta Tulum. O sea, les encanta. Y además... Es bastante joven e instagrameable, como dijiste tú. Juan Carlos, yo tengo que dejarte 30 segundos. Me están tocando las puertas. Estoy solo. Ya regreso. Pero te quiero dejar con una pregunta. Ok. High ticket, bajo costo de tierra, hacen de Tulum muy interesante. Yo veo que la zona hotelera tiene algunos problemas logísticos. Te decía con esto del agua, servida y tal. Entonces... Pero veo que la ciudad, por otro lado, tiene todos estos servicios básicos resueltos. Está bien con sus cañerías, viene con sus conductos de aguas servidas bien instalados. Veo que están expandiendo la zona de fibra óptica. O sea, veo todo un desarrollo que... Calles que están de tierra, toda una programación gubernamental de cuadras y cuadrantes, sumamente bien estructurado. Ya vivieron la experiencia de Cancún, ya vivieron la experiencia de Mayer Carmen. Están medio que preprogramando el crecimiento que está viviendo, vivir en Tulum. ¿Nos podrías explicar un poquito esa diferencia entre invertir en la zona de la hotelera, en la zona de atrás y cómo se conviene este high ticket con el bajo precio de la tierra? Porque me imagino comprarme un... Primera línea. Primera línea de playa y en Tulum debe ser algo con high ticket, pero high precio metro cuadrado. Entonces, ¿en qué parte de Tulum encontramos eso? Ya regreso. Excelente, mi estimado, voy a ir respondiendo la pregunta que me haces. Y esto es bien importante. Tulum tiene un desarrollo que, inclusive, yo en lo personal, después de ir 7, 8 años a esta zona, todavía no he encontrado el primer mexicano que no explique la razón. Porque es un poquito extraña. Es, aquí está la playa y aquí está el pueblo, que está contra la autopista. Y no están tan cerca. No están tan cerca la zona de playa de la zona de pueblo, de la zona construida donde se creó la ciudad. Y esto es sorprendente, porque en la gran mayoría de ciudades del mundo entero se construyen de la playa hacia adentro. Yo recuerdo, por ejemplo, en Barcelona quizás pasa el mismo fenómeno. Por alguna razón nace al lado de la playa, a la gente no le gustó la playa y se fue hacia adentro y luego Barcelona se está regresando hacia la playa desde el punto de vista de calidad de las propiedades. Aquí pasó algo muy similar. Entonces, entre la playa y la construcción de la ciudad, que está contra la autopista Chetumal-Cancún, hay casi 4 kilómetros. Y esa zona se volvió una zona perfecta, una franja perfecta para el desarrollo inmobiliario de primer nivel. Primero nació un fraccionamiento, como le dicen en México, un barrio, un condominio realmente privado, una zona privada muy bonita que se llama Aldea Samá, de muy buen desarrollo, de tickets bien costosos. Es difícil conseguirte una propiedad de menos de 300, 400, 500 mil dólares. Es muy fuerte. Y ahora, digamos, más recientemente, ahora lleva 3, 4 años, apareció muy fuerte el desarrollo de la zona denominada Región 15. ¿Qué ventaja tienes? Todo es nuevo. La hectárea no vale menos de 2 millones de dólares, así que nadie va a construir algo feo ahí. No es la zona que mezcla un poquito el centro de Tulum, en donde te encuentras unas casas tradicionales, digamos, de gente más sencilla y revuelta con algunos conceptos, digamos, hoteleros o de construcciones tipo Airbnb. No, Región 15 es totalmente nueva. ¿Y qué ventaja tiene? Planeación urbana. Uno, respeta totalmente los reglamentos de permisos ambientales, que en estas zonas son súper estrictos. Y eso es muy importante. Hay gente que nos los pregunta. Por supuesto, aquí ningún desarrollador lo dejan hacer locuras desde el punto de vista ambiental. Ellos mueven un árbol de aquí y tienen que ir a sembrar 20 árboles, Ignacio. Te iba a mencionar eso. Por cada árbol que mueven de aquí, tienen que ir a poner 20 árboles. Además, hay algo que me encanta en Tulum, que es cuando tú vas por una carretera o vas por dentro de un proyecto y está el árbol y el camino le da la vuelta. Ah, sí, es muy divertido. Pero peligrosísimo. Ah, no sé, tú tienes que colocar la señalización correspondiente, pero el árbol no se mueve de ahí. Es espectacular porque es como decir, aquí es más importante el árbol que los visitantes que vinieron. Así que, por favor, dé la vuelta. Hágale el quite al árbol, porque aquí el importante es el árbol, no tú. Y eso nos encanta. Es un turismo que respeta la parte ecológica. Hay unas construcciones que deben hacerlo. Pero todo ya está pensado. Entonces, por ejemplo, todos los ductos, tanto eléctricos, sobre todo los eléctricos, los telefónicos, las conexiones de internet, van subterráneas, soterráneas, le dicen en algunos, soterradas, le dicen en algunos países. Pero me refiero a que están clavadas en la tierra. Por debajo de la tierra. Y eso a mí personalmente me encanta. Lo digo con respeto, pero hay muchas de nuestras ciudades... No es de que sea high ticket, porque en el fondo la ciudad se embellece, el desarrollo urbanístico se embellece enormemente. El estilo arquitectónico también se tiene que respetar de una forma tal que embellezca la ciudad. Voy a ir al revés, voy a ir al revés, Ignacio. En estas ideas contraintuitivas que nos gusta compartir siempre en Brocres y Tales Caria, es que esos cables aéreos se ven muy feos. Muy feos. Esos cables aéreos dañan ciudades completas. Yo recuerdo ahí en Centroamérica, en algunas islas del Caribe, en donde uno dice, pero si todo es tan bello, ¿por qué dejaron esos cables así? Un reguero de cables colgando. Yo recuerdo que se ven los cables del teléfono. Juan Carlos, respecto a esto de los desarrollos urbanísticos, yo vivo en una ciudad que es poco turística aquí en Río Grande del Sur, pero vivo al lado, vivo literalmente a 15 kilómetros de una ciudad que recibe 2 millones de turistas y tiene 30.000 habitantes. Es una ciudad impresionante. La única diferencia entre esa ciudad y la ciudad en la que digo yo, que es la ciudad donde nació mi mujer, es el desarrollo programado desde el gobierno de la arquitectura y embellecimiento mismo de la ciudad. Para que me entiendas. En esta ciudad, una ciudad más bien industrial zapatera, acá en esta región debe haber unas 300 fábricas diferentes de zapatos. El zapato es una industria limpia, es una industria que no contamina nada, se hace un galpón, se consume prácticamente todo a mano. Y luego entró la industria china a competir en el zapato y ahí les provozco unos problemas. Entonces, esta ciudad creció a lo mínimo posible, la construcción mínima viable, es la casa más barata posible, con los materiales más baratos posibles, la iluminación con los postes más baratos posibles, con los hoyos más baratos posibles, con la pavimentación más barata posible. Entonces, adivina lo que pasa cuando tienes una ciudad que está construida con lo más barato posible, para poder sobrevivir contra una ciudad vecina, a 15 kilómetros, que no tenía industria ninguna, no tenía, por lo tanto, se inventaron, literalmente, que se inventaron una industria, que fue la industria turística, y dije, ¿me vas a qué? Esta ciudad no tiene zapatos, no tiene nada, y por lo tanto, vamos a traer el turismo porque es bonita, tiene lindos paisajes, hay unas araucarias maravillosas, por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, pavimento bonito, las veredas bonitas, los arbolitones bonitos, jardines bonitos, y tú crees que... Son cables aéreos. No hay, sin cables aéreos, toda la iluminación bien decoradita, con un estilo bien alemán-italiano, una cosa bien auténtica, propia, y cada vez que alguien quería construir un edificio, ningún problema, usted lo puede construir, máxima altura de X cantidad de pisos, tiene que tener una decoración estilo de esta forma, y dentro de este padrón se fue construyendo a lo largo de 20 años una ciudad que hoy día literalmente recibe 2 millones de turistas al año, y tienes una ciudad chiquitita que tiene 30.000 habitantes, o sea, hay casi 10 veces más camas por cada habitante que vive en la ciudad. Por supuesto, hoy día ya se puso un poco desagradable de visitar porque hay muchos turistas, entonces se colapsan las calles, empiezan a enfrentar otro tipo de problema, de ya una zona consolidada turísticamente hablando. Tulum tiene estos mismos elementos. En Tulum no se está creciendo al mínimo viable, en Tulum se está construyendo una ciudad, un desarrollo urbanístico orientado al turismo de high ticket, es decir, la hotelería, los edificios residenciales turísticos, ¿cómo fue el concepto? Sí, es un resort. Los resorts residenciales que se están aprobando para ser construidos tienen que tener ciertos estándares con ciertas amenidades, cierto número de estacionamientos, ciertos elementos, para que la ciudad se esté preparada para este turismo de high ticket con un conceptual más encima, le agregaron ese elemento adicional conceptual que lo hacen muy bien. Tiene concepto. Disculpa la interrupción. No, por favor, excelente complemento para lo que estamos hablando. Y como también estamos hablando de inversiones, pues yo vuelvo al tema, los inversionistas somos interesados. Y somos interesados es que en una zona como esta, por ejemplo, tú puedes rentar en dólares, pero en realidad gastas en pesos. Y esto es delicado, porque hay mucha gente que nos invita, por ejemplo, a la inversión en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, lo cual es muy interesante también, aunque tienes un ticket más alto, también tienes que tener cuidado con los gastos, con los impuestos que también están en dólares. Entonces tienes que saberlo medir. ¿Eso qué significa? Que si inviertas en Estados Unidos, tienes que invertir en zonas aún más productivas. Allá toca afilar el foco de en dónde invertir. ¿Hay posibilidades? Por supuesto que las hay, pero hay que mirarlo más despacio. Aquí todavía hay un margen más amplio, en donde hay más opciones todavía, por el tiempo en el que estamos entrando, por el momento, y tienes la gran ventaja de empezar a generar ingresos en dólares. Para todas esas personas que les está preocupando mucho el cambio del dólar con respecto a su moneda actual. Miren, esto puede sonar hasta un poquito odioso, Ignacio, pero es absolutamente real. Y tú y yo lo vivimos. Mi señora me dijo hace como un año y medio ya, en la mitad de la pandemia, ¡Uy, empezó a subir el dólar! ¡Qué desgracia! ¡Eso es muy malo! Y yo lo único que dije fue que suba el dólar, porque nosotros tenemos ingresos indexados en dólares. Y ya les digo, puede sonar odioso frente a quienes no tengan esa posibilidad, pero la idea es ponte del lado ganador. No le dejes esto a los gobiernos. No le dejes esto a la economía mundial. Nosotros somos responsables de generar nuestro propio bienestar financiero con nuestras decisiones. Y llegar a rentar en dólares es perfectamente factible. Con una característica muy importante que vamos a ver hoy en el pre-lanzamiento y mañana en nuestro lanzamiento exclusivo, al cual estás cordialmente invitado, y es, ojo con esto, el valor de la propiedad, en el momento en que tú la adquieres, la promesa que estás firmando está en pesos mexicanos y el crédito hipotecario está en pesos mexicanos, lo cual te neutraliza la inversión en dólares. Sin embargo, la renta está en dólares. Fíjate, muy interesante. Y es que definitivamente, y todos estaremos aquí de acuerdo, creo que ahí alrededor de eso no hay discusión, que es muy rico y que el mejor de los mundos es ganar en dólares y gastar en pesos. Eso es muy interesante. Ahí hay una fórmula que nos favorece realmente muchísimo. ¿Qué tenemos que ligarle a esto? El futuro. Juan Carlos, antes de que avances, yo sé que quieras avanzar rápido, te voy a preguntar justamente sobre el futuro de Tulum, cómo lo ves y por qué lo ves cometedor. De alguna manera ya lo comentaste esto, pero me gustaría que lo profundizáramos. Antes de continuar me gustaría invitarlos a que se preinscriban al próximo lanzamiento. Básicamente las preinscripciones son de la forma que se está viendo aquí. Lo voy a compartir en el chat grupal que tenemos aquí en las redes sociales. Ahí le mandé el mensaje a la gente de Facebook y de YouTube. La gente que está en Instagram puede ir a preinscribirse, encontrar el botón de preinscripción, apretando ese botoncito que estoy apuntando con el dedo, va a la descripción de la cuenta, hay un enlace que lo lleva a la botonera, donde puede preinscribirse. Con eso dicho, Juan Carlos, la preinscripción es totalmente voluntaria, no te compromete a nada más que contigo mismo, y te permite recibir toda la información del lanzamiento de mañana, hoy. Este tema de la preinscripción no fue siempre así. Nace cuando personas como ustedes nos decían, oye, yo me interesa, quiero saber más, mándame los datos, mándame el brochure. Y resulta que Juan Carlos y yo practicábamos un, tomábamos el PowerPoint del día martes, ¿no es cierto? Y lo practicábamos como una especie de ensayo general. Y eso lo grabábamos. Y pues comenzamos a dar algunos accesos a algunas personas que nos pedían esa información anticipadamente. Luego lo estandarizamos, lo regularizamos, y por lo tanto, para poder hacerlo justo para todo el mundo, es nosotros seguimos grabando esa práctica, y es un PowerPoint exacto, es un monólogo entre Juan Carlos, bueno, en este caso va a ser Juan Carlos solo. Yo voy a agregar a la final, a parte final, a la explicación de la oferta que hará Brokers Digitales para la comunidad. La historia corta es la misma información del lanzamiento oficial, pero hecha solamente por nosotros, sí los desarrolladores inmobiliarios, que es la gran gracia del lanzamiento oficial. ¿Ok? Es gratis, no te compromete a nada, te permite anticiparte al resto, igual que cuando vas a un menú, que es de estos todo incluidos, que si llegas muy tarde a la fila, probablemente que ya no quede, todavía queda comida, pero quizás ya no queda el mejor postre, ya no queda el mejor pastel. Dicho, sería más lejos, el día domingo fui a un menú de todo incluido, en un menú de 8 de anillo, de bufet, llegué tarde, porque estábamos en la clínica, llegué tarde, llegué a almorzar a las 2 y media, 3 de la tarde, 20 minutos antes de que cerrara el bufet. Y claro, no quedaba postre, no quedaba carne, no quedaba ensalada, no quedaba nada, un plato de arroz, con las horas de la lasaña. Por el mismo precio. Por el mismo precio. ¿Era eso o me moría de hambre? Entonces, esto mismo te va, no queremos que pase. Si eres como yo, que te gusta llegar primero en la fila, anticiparte al resto, mi invitación es que no procrastines, pierdes más, no haciendo nada, que haciéndolo, y después que no te guste, o que simplemente no quieras invertir. Con eso dicho, Juan Carlos, ahora sí te dejo avanzar sobre este punto. Mira, solo para, sí, solo para irnos a las preguntas. Yo creo que lo más importante cuando estés mirando una zona, desde el punto de vista de inversión inmobiliaria, es que te concentres en pensar en el futuro. El futuro es muy importante. Compramos futuro. Y por eso tenemos que tener la habilidad de la anticipación. Ver con nuestra mente lo que otros no pueden ver con sus ojos. Ver centros comerciales, edificios, proyectos donde otros ven potreros. Y hay gente que visita Tulum y dice, no, pero yo estuve allá y no me gustó. Yo vi muchas calles destapadas, muchas calles de tierra. Y nosotros decimos, precisamente por eso, es que es el momento para invertir. Ah, no, es que estuve en Tulum y yo veo que todavía no tiene un buen nivel de desarrollo. Voy a esperar. Bueno, si esperas y no te anticipas, vas a recibir menos beneficios. El juego no es simplemente arriesgar como si fuera una apuesta más riesgosa y complicada. No, es tener mejor información. Si yo sé que ahí ya está aprobado el Tren Maya y que cada tres semanas el presidente está monitoreando el avance de este proyecto y el gobernador de Quintana Roo y que el nuevo aeropuerto está funcionando dentro de su cronograma y que estará en funcionamiento dentro de tres años cuando nosotros lo necesitemos operando y que este proyecto puede estar a menos de cinco minutos de ese nuevo aeropuerto, pues es muy interesante porque van a llegar cuatro millones de turistas que hoy no llegan. Eso es muy interesante porque ahí es donde está el potencial, no lo midas contra lo que está llegando solo hoy que ya es muy alto. Tulum llega a ser en ciertas temporadas niveles de ocupación, esto es increíble, lo he visto publicado del 100%, es una locura, no queda una cama disponible en todo Tulum porque antes la gente lo tenía como un destino de playa para pasar el día y ahora lo que está haciendo es que se está yendo a quedarse por una temporada y dice ok, chévere quedarse cuatro días en Cancún y tres días en Tulum. Tres días en playa del Carmen y tres días en Tulum y empiezan a combinar esas opciones y la verdad les digo es maravilloso en vez de disfrutar un sitio tan paradisal como este solo por un día y no pernotar, no quedarse allí a pasar la noche. Cuando tú sabes que la Fórmula 1 va a llegar ahí a Puerto Aventuras a 20 minutos, tú sabes cuántas personas arrastra la Fórmula 1, unas 120.000, 150.000 personas van a ver esto, pero lo más importante es que conviertes por una semana o dos semanas este destino como foco de la publicidad y de las noticias mundiales, porque todo el mundo mira eso y eso dispara y lo pone de moda. Y cuando ves nuevas vías, nuevos desarrollos, nuevos lugares turísticos, nuevos hoteles llegando, no sé, se nota que están cada vez más diseñándolo de la mejor manera en los hoteles boutique y ves tanto dinero colocado allí. Cuando yo veo al señor Luis Vuitton y tengo la noticia donde dice que su hotel vale más de 200 millones de dólares, lo que le está invirtiendo a su nuevo hotel en Tulum, tú dices, wow, si los grandes están viendo esto, algo debe tener. Nosotros somos como los pececitos que vamos navegando, vamos viajando pegaditos del tiburón grande y el tiburón nos va mostrando el camino de la inversión, lo cual se vuelve muy importante. Todo esto hace que definitivamente Tulum sea hoy por hoy un imán para las inversiones inmobiliarias. Ustedes me van a decir, ay, ustedes no son 100% objetivos, se pueden tener interés al estar lanzando su próximo proyecto en Tulum, pero yo te digo, también nos jugamos nuestras credibilidades, yo me juego la mía en lo personal, después de 8 años en el mundo inmobiliario turístico del Caribe, para mí Tulum es sin lugar a dudas la ciudad de mayor proyección turística e inmobiliaria, no de la Riviera Maya, no de México, de todo el Caribe. No hay una ciudad con el potencial, con el potencial turístico e inmobiliario comparable con Tulum. Yo te diría que está dentro de las 5 del mundo completo, top 5 mundial. Óyeme, vamos a ir a responder preguntas favoritas, conclusiones, básicamente las conclusiones generales son, perdón, hay que recordar cuál fue la temática del día de hoy para poder sacar algún tipo de conclusión, ay, se perdió aquí y antes de guardar, ¿por qué debemos invertir en Tulum lo antes posible? Básicamente porque tú quieres agarrarte juntamente todo ese crecimiento que se espera para Tulum, tienes que invertir antes del aeropuerto, antes del Tremaya, antes de la Fórmula 1, antes, cuando, ¿quiere decir que es más negocio invertir después? No, igual como no es más negocio invertir en Cancún, lo que pasa es que se hace más difícil, dejas de ganar algunos elementos de gran valor de crecimiento del valor de la Tierra, por ejemplo, que es lo que apostamos mucho aquí, visualizar antes que el resto, un poquito de eso es lo que se pierde. Y yo destacaría, perdón, ah, no, 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 disculpa, pensé que ibas a hacer pausa. No, yo hago instrucciones, que me... Ah, ok, no, pero déjame cerrar entonces el tema para que vayamos a las conclusiones. Miren, yo creo que en estas conclusiones alrededor de Tulum vamos a ser también nuevamente interesados. ¿Por qué invertir en Tulum lo antes posible? Porque hoy Tulum es más rentable. Es así de simple. Esto es interés. ¿Por qué? Porque nos produce mejores ingresos, que significan tasas diarias multiplicadas por porcentaje de ocupación altos, de gente que está dispuesta a pagar, que está dispuesta a pagar tiquetes altos, eso nos genera ingresos, eso nos genera un negocio con margen. Y yo de verdad, y se los digo porque esa es parte de mi trabajo como director comercial de Brokers Digitales Caribe y en las reuniones de análisis que luego ustedes conocerán con más detalle ahora que escuchen las instrucciones de Ignacio, comparto mucho los simuladores y comparamos. Y yo te invito, y eso lo viste en la clase 2 y lo vas a ver en el prelanzamiento y en el lanzamiento con todos los elementos necesarios. te invito a que compares, a que tomes, incluso si vas a nuestras reuniones de análisis, te regalamos nuestro simulador y tú digas, a ver, hagámosle, comparemos en mi ciudad y tú estás en Santiago de Chile o estás en Bogotá o estás en Ciudad de México o en Guadalajara o en Toronto, comparemos inversión inmobiliaria por dólar invertido y retorno de la inversión para que estemos bien claros en dónde deja más y yo tengo que decirles a mis paisanos y colombianos a los que nos invitan todo el tiempo, miren, que comparen contra Cartagena, contra Santa Marta, contra el Caribe colombiano, sí, hay posibilidades muy interesantes pero comparemos, Tulum versus Cartagena lo hemos hecho, Tulum versus Ciudad de Panamá, Tulum versus Miami, Tulum versus Costa Rica, tenemos comparaciones exactas, de momento va ganando sin emociones, exacto, sin emociones, con evidencia para que sean los números los que en este caso nos orienten como inversionistas. Sí, me gustaría criticar de que si bien es cierto va ganando Tulum, no quiere decir de que el segundo, tercer lugar, cuarto lugar sean malos negocios, cuidado, no nos malinterpretemos. José Patricio Martínez Riviera nos saluda, muy buenos días desde Morelia, Michoacán, México, un saludo grande para ti José Patricio, aquí José Patricio nos comenta, ¿el prelanzamiento lo puedo ver en YouTube? Ah, lo puedo ver en YouTube. En el siguiente. Respuesta, no. No, mi estimado José Patricio, es una inscripción privada, no va a estar público, lo dijimos la semana pasada con Eduardo, el que no levanta la mano, nosotros no le enviamos la información, la prescripción es una decisión absolutamente voluntaria, que lo que está diciendo es, oye, yo no soy un simple curioso, yo quiero profundizar y explorar a fondo esta opción, no te cuesta nada y sí te puede beneficiar muchísimo, pero no es pública, no la puedes ver desde YouTube, José Patricio, tú has estado con nosotros durante todo el proceso, regístrate, regístrate, participa del proceso y preinscríbete. Me gustaría responder una aclaración técnica, la grabación será realizada en YouTube, sin embargo, la grabación no es pública, sino que YouTube te ofrece dejarlo privado, solamente lo puedes ver tú, el dueño del canal, oculto, solamente quienes tengan el enlace, y público, que lo puede ver cualquier persona que esté en YouTube. En este caso, pues, lo podrás ver solamente tú, que tendrás el enlace correspondiente a esa grabación. Me estaban preguntando ahí en Instagram, Juan Carlos, si es que se pueden preinscribir hoy día, la respuesta a su pregunta es sí, se pueden preinscribir ahora mismo, acabo de compartirlo en el canal de YouTube y Facebook, lamentablemente no puedo compartir enlaces clicables en los comentarios, además que me queda un poco incómodo porque no alcanzo a llegar, pero tú puedes ir a ese botoncito que está aquí y puedes ir a la descripción de la cuenta, encontrarás un enlace en la descripción de la cuenta y ahí tú podrás en ese enlace ir a una botonera, en esa botonera está el botón de preinscribir. Si quieres cualquier problema o si quieres entrar en contacto con nosotros, nuestro equipo, lo único que tienes que hacer es ir al correo electrónico servicioalcliente arroba brokersdigitalescaribe.com repito, cualquier problema que tengas o si quieres entrar en contacto, con esto respondo una pregunta de Adriana, perdón, Adriana no, de Audrey, quien nos estaba preguntando cómo poder entrar en contacto con nosotros para presentar un proyecto, servicioalcliente arroba brokersdigitalescaribe.com esa es la forma más sencilla, ahí lo direccionamos a Juan Carlos para que comiencen a tener una reunión en privado y ahí pues puedan comenzar a evaluar el proyecto. Ahí veo que Manuel me respondió, gracias, fantástico Manuel, espero a ver si yo. Muy bien, saludemos muy rápido a la gente del Instagram, yo voy rapidísimo, Gibran y André Curán, Jonathan, también está por aquí, Lynn, Ceci López, ya en, esto es como ya, Carlos, parece un amigo mío, Fanel Design, Alfredo Maure, Abogado, Saldúa Asociados, Nailer Blanco, Lovelin, Valdés de la Rosa, Guerra Reyes, acuérdate que se ponen nombres complicados que nos enredan un poquito, Mando 032, Wiccan Agility, Perla Beca, Manuel FMR, Claudio 24H, Ricardo Barbosa Music, Bienes Raíces, por aquí están, lo vendemos por ti, tenemos muchos colegas que nos siguen, alguien que nos dice abiertamente que le encantan nuestros programas para aprender con nosotros, nosotros felices de ser líderes en la comunidad de brokers y compartir con ustedes, Milena Rosas, Patry Piccolini, JHS Lane, René F13, Manuel, que estaba hablando contigo, Milena Rosa, que está por aquí, Jefer García, Sandra Torres, Eliezer Trana, Gurustock, 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 no sé qué vendes por ahí, Origin 53, no es fácil leerlos pero nos encanta, yo quedo asombrado de la cantidad de gente que le gusta más el Instagram y nuestras redes sociales, yo soy fanático igual que tú del YouTube porque es más sencillo compartir algunas cosas aquí con ustedes pero ustedes pueden estar con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales como Broker Digital Scalib, dale click al botón de suscribirse. Así es, José R. Colombia nos pregunta, tengo una duda, ¿por qué no solo dejan ver los proyectos hasta la fecha del lanzamiento? ¿No sería más fácil simplemente dejarlo publicado y ya? Es decir, ¿o cada lanzamiento cambia de proyecto? Déjame responderle a mí y luego te dejo responderle tú, Juan Carlos. A ver, cada lanzamiento no necesariamente es un proyecto nuevo, lo que sí es una oferta nueva. Cambian los descuentos, cambian los bonos y los beneficios. Adelanto que los bonos y beneficios que hemos inventado y nos hemos propuesto ofrecer para el lanzamiento de mañana o pre-lanzamiento para quienes se pre-inscriban hoy día, nunca los hemos hecho en Caribe antes. Los hemos probado en otros mercados pero en Caribe nunca antes. Son únicos al menos para nosotros. Respecto de por qué no simplemente colocar un marketplace con 50 proyectos donde tú te metas al proyecto y lo revisas, es porque nosotros y nuestra propuesta no es ser un marketplace. No queremos trabajar con 50 proyectos al mismo tiempo con 30 vendeores. Aquí la propuesta es distinta. Es tú directamente con el desarrollador, salvo que quieras aprovecharte en alguna oferta oficial a través nuestra, nosotros negociamos por la comunidad, con el desarrollador, mejores condiciones, mejores formas de pagos, el desarrollador gana velocidad, volumen, poco y tú inviertes de forma financieramente responsable. Si yo simplemente, si fuera tan fácil como simplemente mandarte el brochure, entonces pues lo más probable es que termines comprándote algo que no necesariamente logres los objetivos que estás buscando. Yo prefiero ir más lento, sin prisa pero sin pausa. cada vez que encontramos o construimos una oferta antes hacemos un workshop y todas las energías están enfocadas al workshop. Esta semana, desde hoy día hasta el día miércoles, nos vamos a enfocar a vender. Ahí sí, es, ahí vamos a compartir toda la información y vamos a decir compra, 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 reserva, 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 invierte, invierte, invierte y luego vamos a tener reuniones en privada donde vamos a evaluar si es que calificas para este proyecto o no, presentaremos tu ficha al desarrollador, o a brokers digitales corporativos si es que así se da el caso correspondiente. Si yo simplemente te mando el brochure, tú vas a ir al barómetro cuadrado y te puedes equivocar. No vas a lograr entender bien las condiciones de la ubicación sobre por qué ese proyecto en esa ubicación en particular es tan interesante. Entonces, eso es mi estimado amigo José. Perfecto, no le agrego nada más a lo que acabas de decir. Audrey Miglory nos dice que está empleada de Carmen que es desarrolladora, quiere hablar con nosotros tiene su proyecto en Tulum que está ahí en región 15, le he dado mis datos personales, mi estimada Audrey, no te preocupes, escríbenos directo y conversamos de manera personalizada sobre el tema. ¿Te escuché decir que le mandaste tu email privado Juan Carlos? Sí, ahí está el email, ya está publicado, ya está publicado, lo mandé por el YouTube para que lo tengas, Audrey dice, tengo un desarrollo que vendo en pesos como Masterbroker, ok, listo, podemos conversar, no te preocupes, mi estimada Audrey, aprovechamos y saludamos aquí a Sandra Carmen Díaz, Nahuel Huayque, que está con nosotros desde la isla de Chiloé, es un verdadero gusto, Adriana, no, Adriana, qué gusto saludarte a ti y a tu esposo Bern, qué gustos, tanto Sandra como Adriana son inversionistas, además son inversionistas múltiples, son queridísimos y nos mandan referidos y mejor dicho, unos amores de inversionistas de nuestra comunidad, tanto Sandra y su esposo Claudio como Adriana y su esposo Bern, Marcela Quesada nos dice, invertí ya, ok, hace unos meses en el proyecto y ya quiero ver esta nueva oportunidad de inversión y beneficios que consiguieron, un gran saludo desde Chile, qué gusto Marcela también, otra inversionista más que nos acompaña y cuenta su experiencia con nosotros y la búsqueda de nuevas propiedades con nosotros, José R. Colombia dice, tú mencionas que es potencial turístico o inmobiliario, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Turístico o inmobiliario, bueno, me estimamos José, hay lugares donde hay mucho potencial turístico, es decir, llegan muchos turistas, por ejemplo París, por ejemplo Dubái, por ejemplo Nueva York, pero desde el punto de vista inmobiliario ya son zonas absolutamente consolidadas, París tiene un alto potencial turístico pero no tiene un alto potencial inmobiliario, porque ya hay zonas 100% consolidadas, en el caso de Tulum hay un alto potencial turístico y hay todavía un alto potencial inmobiliario, ¿sabes por qué José? Porque hay potreros, todavía hay buenos potreros y eso es lo que nosotros estamos buscando. una jungla y otro factor es que acceso a hipoteca, ¿no? Porque por ejemplo Colombia puede tener lugares maravillosos de mucho desarrollo turístico que aún está en crecimiento, pero tiene dificilísimo, sino nulo acceso a inversiones internacionales, entonces está muy limitado solamente para colombianos. y los chilenos, los argentinos, los brasileños, canadienes, americanos, o latinoamericanos viviendo en Estados Unidos o en Canadá, o mexicanos, quedamos un poquito fuera de ese mundo cuando eso ocurre. Cambio México está abierto a la inversión internacional, al mundo. Perfecto, mi estimado Ignacio, y eso significa que estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, Inversionista Digital 10 con 10, y por supuesto preinscríbete para que hoy a las 19 horas que liberamos nuestro video, tú estés dentro de los primeros, puedas hacer clic, puedas pedir tu reunión de análisis antes que los demás para que tú puedas escoger lo que quieres y no lo que te toca, no lo que te dejaron, tomando acción prontamente. Así que ahí estamos listos, nos vemos con todos en el video de prelanzamiento, con todos los que se preinscriban. Y mañana en el lanzamiento oficial, con eso dicho, les mando un fuerte abrazo a su Ingencio Corrales, director de marketing y cofundador de Brokers Digitales, junto a mi amigo, mi socio Juan Carlos Ramírez, director comercial de Brokers Digitales Caribe, les mandamos un saludo cariñoso, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.